¿Cómo están? Como ustedes ven, estoy con Teo González. Teo González, para mí. Es cierto, él está conmigo. No, no es cierto, estoy... Para mí, el mejor comediante, y lo he dicho en la televisión, en el programa mío. Y a todos los que llegan siempre les dicen lo mismo, ¿no es cierto? Este es el mejor comediante, y luego llega otro... Este es el mejor comediante, ya, tío. Soy un cabrón. Bueno, medio, medio, porque no estoy muy a ver. Teo, muchas gracias. ¿Qué sentiste? ¿Oí qué? Preguntó Memo, ¿cómo te había sentido y todo? Muy contento, muy a gusto, muy bien. Me siento como en casa, a pesar de estar tan lejos de ella, me siento en casa. Aquí venden una comida cantonesa, chingona. Es el cantón del gerente. Lo que le sobra... A poco no es cierto. Oiga, por favor, me da una bolsa para la perra. Para la perra, que nos va a dar el pánculo. Y siempre regalentado, es bien sabroso. ¿Para qué nos hacemos? Si pagaste algo completo, y te sobra algo, llévatelo para tu cantón. Llega el mesero también al restaurante. Llega el mesero con el pelado que se sentaba. Vamos a hacer así como una batalla de humor. ¿Qué es lo que te digo? Habliste una batalla de humor. Sí, no digan el otro programa. No, para que luego nos cobran derechos. Agüelita, soy tu nieto. Total, llega el mesero, le dice al señor que está sentado. El señor vino de la casa, dijo, ¿qué le importó a dónde vengo? Uy, tráigame y tragar. Otro que llegó, era medio corriendo en el vato. Dijo, a ver, traigame unos tamales acá, estilo Estado de México. ¿Se los trajeron? Le dijeron, vino con su tamal. Dijo, no, mi vieja se quedó en la casa. No, porque si quiere vino tinto. Ah, sí, traigame un poco. Bueno, el vato llega y le dice, la señora, este, ¿qué le traemos, señor? Dijo, traigame unos camarones. Dijo el mesero. A la diabla, dijo, no, hasta traigan unos bicis, tortales de bicis, si quieren. Bueno, mesero, mesero, venga para acá. ¿Qué pasó, señor? Dijo, oiga, esta carne tiene muchos nervios. Dijo, pues, como no es la primera vez que se la van a tragar. Dijo, oye, mesero, mesero, dígame, ¿qué le traemos, señora? Dijo, traigo unos camaroncitos fiestas, por favor, con su arrocito, su cremita, su lechuga de tomate, cebolla, su salsa tártara, por favor, y una sal y pimienta. Sí, señora, ¿cómo no? Este, cerveza con sus camarones. Dijo, sí, con sus camarones. Dijo, no, 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 una coca de ice, por favor. Ah, tómate. Y con el marido, ¿usted qué quiere? No, yo quiero un pescadote grandote de la madre. Así, de asinota. Con su arroz pedorro que ni me trago. Y no me trague lechuga, que no soy talía. Y su salsa tártara, tártara, esa madre. ¿Qué le dice el pescadero? Eh, vino con su pescado. Dijo, no, que no, es que es mi vieja, pendejo. Es mi sirena. Mira, la sirena que te metaste ahorita, esta mujer. No, ya hay más. Sí, mi hijito, ¿cómo no? Los viejitos que llegan a un restaurante, dijo, oye, venimos mi mujer y yo. Pásale mesa para dos. Dijo, no, senta dos. Ya estamos cansados. No, 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 que sí, para dos, por fácil. Pase, sígame. Vente, mi reina preciosa. Mi diosa maya, mi reina egipcia, mi arpa celestial, mi pandero gitano, mi estrellita de la mañana. Y él me dijo, qué bárbaro. Lo sentó. El señor le sacó la silla, el señor se sentó. Dijo a la señora, espérame, mejor voy al tocador. Y ya se fue. Y él me dijo, oye, señor, qué bárbaro. Qué bonito. Están festivando en lo especial. Dijo, 50 años de casados, feliz. Qué bárbaro. Después de 50 años, usted le dice, mi cielo, mi reina, mi amor, tanto piropo. Dijo, es que no me acuerdo cómo. Está más fácil, güey. Llegó la güeyita al doctor. Le dice el doctor, señora, le tengo dos noticias, una buena y una mala. Dijo, acarón. ¿Cuál es la mala, doctor? Dijo, que tiene Alzheimer. Dijo, y la buena que mañana se le olvida. No es verdad. Otra que llegó. Dice, señor. Le tenemos una mala noticia y otra piro. No me digas, doctor. No me digas, doctor. ¿Cuál quieres? A ver, la mala. Tiene cáncer y le quedan 48 horas de vida. Y la peor, que ayer no lo pudimos localizar. Ya se lo voy a llevar. Qué cruel es la señora. Dijo, doctor, doctor. Dijo, doctor, doctor. Doctor, doctor, siento que todo me da vuelta. Doctor, siento que se me quema el pecho. Dijo, mire, para empezar, no soy doctor. Yo soy el cantinero de esta madre. Segundo, sí le da vuelta a todo, porque no es muy peda, señora. Y tercero, no se le quema el pecho. Saque la chicha y es sincero, porque te dejó el pecho de si nada. Otro de los viejitos. Según viejitos, se le salió del asilo de ancianos bien contento a los pasillos. Señorita enfermera, felicíteme. ¿Por qué? Dijo, pues hoy es mi cumpleaños. Hombre, felicidades. ¿Cuántos años cree que tengo? No, no sé, 80. Hombre, felicidades. Gracias, chiquísimo. Segundo pasillo, otra enfermera. Señorita enfermera, felicíteme. ¿Por qué, don Jacín? Pues ahora es mi cumpleaños. Felicidades. ¿Cuántos años cree que tengo? No, pues no sé, 80. Hombre, felicidades. Gracias, y se va. Da la vuelta en el pasillo y una viejita en silla de ruedas. Igual, viejito, felicíteme. Y la viejita, yo, ¿por qué? Pues ahora es mi cumpleaños. Ah, felicidades. ¿Cuántos años cree que tengo? Dijo, a ver, bueno, que se le cierra el pantalón. Le cierra el pantalón, ¿eh? La viejita metió la mano y ya empezó a agarrar. A ver, espérese, con otra mano. Dijo, usted tiene 80 años. Dijo, ¿ay, cómo supo? Dijo, pues, escuché cuando le digo a la viejita. Llegó un viejito a un caponoista y ya entregó sus cosas. Y, viejito, cabrón, pues, llegó al caponoista a ver la viejita. O sea, el viejito empieza a caminar por el play y pasa una chava preciosa, mi hombre. Era de Chihuahua. Grande, usted. Hermosa. Grandotas y perros chiquitos. Ay, bendito sea ella. Pero muerde. Oye, en total, cuando pasa la chava, pues, el viejito, o sea, claro, no, 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 no. Volte a la chava. Disculpe, señor, ¿me llamó? Ah, cabrón, no, 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 no. Hasta en la guardada para ganar la libertad. Disculpe, usted me llamó, señor. Sí me llamó. No, señorita, no le llamé. ¿Qué no me conoce las reglas, señor? Aquí, cuando alguien se le para y decir, y mis quiscuicos, es que quieren que uno nos atienda. Y, señor, pase yo, me toca a mí. Y se lo deja acá el viejito. Acá va la vieja y se va. Y el viejito, pues, se va al baño y todo. Se va al baño y empiezo a hacer pipí. Y a un lado le estaba un pinchinero de dos metros y medio. Y de repente, el viejito, perdón, chico, ¿me llamaste? Ah, cabrón, no, 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 no. Sí, chico, me llamaste. No, no, yo no, no, no. Y hasta se le paró la mierda. Y el desusito, pinchinero. No, 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 chico. Unos chicos, ¿qué no conoce las reglas? Aquí, cuando alguien se tiene un pedo, es que uno quiere que uno los atienda. Ching, no puede ser. Y bola del pinchinero. Sale el viejito encabernado, llega a la oficina de la recepción, presten mis cosas y me voy a chingar a su mano. Y le pasó, yo le voto. Dijo, sí, las viejas me encantan. Pero mire, nomás, chico, se me empare una vez al año y me echo 10 pesos del día. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es lo que llega. Viaja, viaja. Hoy voy a hacer cuatro veces el amor. Dijo, ah, cabrón, viene muy caliente. Dijo, no, pásenle, le traje tres amigos. Pásenle. Otro que llega a la cantina, dice, perdón, ya llegó el borracho ese, que cuando anda hasta las chanclas, ve elefantes color de rosa. No, no, no ha llegado. Pues, qué raro, porque allá afuera están los metros. Esperándolo. Y más, lo que se pone, se sube al taxi y le da mil pesos al taxista. Dijo, el taxista, chica, que vives en sueco, ¿qué chingado? Dijo, el borracho, ¿tú crees que su pera donde yo te pagaba tanto, pendejo? Búscale. Bueno, pues, este, Teo, ya va, Teo, a la segunda función. Sí. Y, Teo, te quiero agradecer mucho, este, que nos hayas eso, el honor. No, hombre, muchas gracias. Muchas gracias. De estar en el programa, el programa se llama Ay, Ay, con Danny G. Ay, 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 con Danny G. Mándale un saludo a la gente que ve Ay, Ay, con Danny G. Ay, Ay, con Danny G, su amigo Teo González, el comiente de la cola de caballo, les decía lo mejor, que Dios los bendiga, sonrían, que eso no causa impuestos. Ah, huevo. Todavía. Ni, ni. Bravo, gracias, mi Teo. Gracias. Gracias, mi Teo, gracias. Vamos a chamear.